¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest XI, Echos de un pasado perdido. Hoy no tenemos resumen, estoy grabando a continuación del vídeo anterior. Pero básicamente la historia sigue exactamente por donde iba. Seguimos buscando al bosque de Seidr, donde supuestamente una bruja ha hechizado y ha congelado completamente a todas las personas y completamente a toda la ciudad excepto a la reina. Muy curioso, de Fjordholm. Así que en el vídeo anterior lo único que hicimos fue visitar la estepa de Olaf, visitamos esta cabaña, que era la cabaña de Rudito, donde podíamos descansar y visitamos una zona, la primera mazmorra, vamos a llamarlo mazmorra, ¿de acuerdo? Lo vamos a permitir, la primera mazmorra que tenía un poquito de intrínculo, es un poquito de puzzle, como me gustan a mí las mazmorras. Y es una biblioteca, como veis, que tenía distintas alturas, hasta que al final moviéndonos entre, bueno eran cuatro alturas, moviéndonos y tocándonos unos puntos verdes, íbamos girando las distintas ubicaciones, las distintas plantas, hasta que al final llegábamos a la parte superior y después bajábamos a la tercera, donde en la tercera planta, en la zona central, se nos abría un camino donde había un montón de libros. Tengo la sospecha de que esa zona esconde muchísimos más secretos, pero hay libros que no se pueden leer, otros libros que se leen a medio, tengo la sospecha, como digo, que se podrán conseguir muchas más cosas más adelante. Vale, la entrada al bosque de Seir está prohibida por motivos de seguridad pública. Vale, venga, gracias. No pongas muchos guardias, ¿eh? Y si los pones que estén congelados, claro. A ver. Bosque de Seir. Bueno, pues parece que es bastante, bastante lineal. Por cierto, puntos brillantes en todas las esquinas que se salen un poco de madre y en las que no casi seguro que habrá un cofre. Así que, bueno, cuestión de revisarlo todo. Perfecto. A ver, señor. ¿Qué hace un civil por aquí? Este bosque es muy peligroso. Te aconsejo que te vayas inmediatamente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Soy un soldado de Heliodor. Lo sabía, sabía que el grupo extranjero que nos estaba, que había venido, eran de Heliodor. Nos enviaron a investigar por qué se habían interrumpido las comunicaciones con Fjordholm. Al parecer una bruja malvada congeló la ciudad. Tanto ella como el monstruo que la protege están en algún lugar del bosque. Por eso deberías irte. Y por eso voy a seguir hacia adelante. Pero ya sabemos que van a estar algunos de los cabroncillos que hay aquí. Vale, los punkis. Estos molan. De enemigos. Digo molan porque dan bastante buena experiencia. Estos otros no. Espera que me lío. Por aquí. Platino. ¿Qué hace frío? Hubo una tormenta de nieve y cuando me quise dar cuenta me había quedado solo. Espero que me encuentren mis compañeros antes que la bruja. Bien. Ahí está, valiente. Sí, señor. Oh, que eso resbala. Ojito. Todos los atacantes menos el que ha atacado. Todos durmiendo. Claro que sí, hombre. Que lo hagan las chicas solas. Todos durmiendo. Claro que me da cuando los combates sencillos se complican. Joder. Verónica aprende. No, Verónica no va a aprender. Doble potencia. Es un hechizo que me gusta mucho para las zonas finales del juego. Me gusta mucho el hechizo de doble potencia. Y claro, llevar a Verónica, llevar a dos magos en el equipo al final del juego, ya veremos a ver. Sobre todo uno que no es sanador. Bueno, nada, vamos a probar a los arqueros estos. Son como todos los demás, pero en zona nevada. No, 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 no. No, 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 no. Hemos venido desde Heliodor para ayudar a Fjordholm La bruja que congeló la ciudad está en algún lugar del bosque Si acabamos con ella, tal vez rompamos el conjuro Por desgracia, nuestro pelotón se separó por culpa de la ventisca Y no encontramos al comandante por ningún lado Ni falta que nos hace Es un caballero excepcional, pero le afecta el frío Como a todos los heliodorinos Ay, ¿por qué me habré dejado arrastrar a este lugar inmundo? Yo que pertenezco a una familia noble de Heliodor Ya sabía yo que alistarme era un error Tendría que haber ignorado todos los consejos Y seguir los pasos del vividor de mi padre Seguro que ahora mismo estaría tomando el sol En una playa de Puerto Valor y mirando a las chicas Son japoneses, lo suyo es mirar No, no, no juzguéis, ¿vale? Ay, qué torpe Qué torpe, total, por no darle dos hostias antes Y quitarle algo de vitalidad Bueno Vamos a ver si no nos Mondo, vamos a ver si no nos No Nos añade No Abos Vamos 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 Poder Cofrecito por aquí Una simiente de agilidad Bueno, vamos a dejarnos las tonterías Que hace mucho tiempo que no hacemos esto Vale, tenemos dos simientes de vida Que vamos a usar ya Y le vamos a dar al héroe Que va como el culo de mal De vitalidad, y la otra se la vamos a dar A Serena, que también va como el culo Vale Lo siguiente sería una simiente de magia Aumenta un poco los PM En este caso se los vamos a dar A Serena Por supuesto Y la simiente de agilidad Se la vamos a dar A Jadenó Darse la Serena, yo creo que es perder el tiempo Se la vamos a dar al héroe Bueno Es que quien es muy lento por dos puntos más Va a seguir siendo lento Tranquilito, bicho Vaya, eso no quería hacerlo Me he equivocado de botón Tiene un pelín torpe Y aquí En la nieve no puedo Mira, mi ataque en ellas Están demasiadas aturdidas para moverse Ha caído Perfecto Le queda solamente un turno a Eric Y a ver si encontramos algún Algún enemigo Un poco de entidad Un poco de peso No va a ser que no Van a ser estos Es que se veía el cofre al kilómetro Hostia Platino protector Fuentes de platino Y escudos de platino No nos interesa demasiado Nos conocemos, ¿no? Tu cara me suena Sí, me resulta familiar Pero no sé de qué te conozco Bueno, da igual Tengo cosas más importantes que hacer Como encontrar al comandante Lo antes posible No hay prisa, chaval No te, no te No te agobies Esto será nieve perpetua No, un fragmento de lucida Oh Bueno, pues Estos nuevos enemigos Se la van a llevar puesta Pa' ti Siempre bien son unos orcos Normales y corrientes Bueno, pues Tierra quemada Por lo menos Se lanzará el chico ¿Qué vamos a hacer? Bueno Eric ha subido a nivel 31 Eric tiene prácticamente Un nivel más Que todos los demás personajes Eh, eh, eh Que te he visto Te he visto, chaval Elixir de sabio No tengo ni idea De que son la mitad De las cosas estas Venga, ese es un poco más duro El El de a color Es un rey orco Bueno Hola, chaval Para ti, para siempre Bueno Eso fue fácil Platino, ojo azul Y oro No vamos a volver a tener La misma suerte Ni de broma Pero por intentarlo ¿Ha huido? No me jodas Bueno Imagino que aquí vamos a tener Un pedazo de boss De la hostia Nos rellenan Los puntos de vitalidad Y los puntos de magia Y nos dejan guardar partida Y nos dejan guardar partida Perdón Mamia, bebiendo agua El grupo se separa En la tormenta de nieve Ok Ese es el monstruo Que salió de la laguna esa Que era un monstruo de color negro y tal Y se está enfrentando a nuestro amigo Hendrick Vamos a luchar con él Ah claro, ahora se cree que el bicho esté oscuro Es por culpa del engendro oscuro Mucha espada Mucho mejor Sea lo que sea, le duele un montón Vale, se potencian los ataques y disminuye la defensa O sea, sube los ataques dos puntos y baja la defensa a uno Por lo tanto esto te va a doler el doble Claro Podría suceder eso también Te las vas a llevar todas puestas Ese es un ataque normal y corriente No, no dice que se esté incluido en fuego Ni en hielo, ni nada El enemigo no tiene nada Es ocupado Taja mortal lo destruía 2.400 de experiencia 490 monedas de oro Bastante oro lleva el tío encima Nivel 31 Explosión 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 Ahora es tu turno, Darkspawn. No me escaparas de este momento. ¿Cuál es el significado de esto? ¡Qué placer de finalmente encontrarte, Sr. Hendrik! ¡Felicida, witch! ¿Es lo que haces? Nada personal, mi hermana, pero prometí a quien me liberó que te hubiera dejado en tus camas. No me dejaría de lado. ¡Qué hermosa pequeña bebida! Es solo como él. Nosotros vamos a hacer un conjunto tan captivante. No, no. ¿Tiene el mismo collar? Oh, no entiendo esto muy bien, pero bueno. ¿Qué? Oh, más preguntas. Estos así llamados heros, no tienen nada que hablar. Es hora de poner a los dos en el aire. Para siempre. No, no tengo nada que hacer con esto. ¡Ah! 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 Ahí tenemos al nuevo traje de ropa! Bueno, ahora, Sr. Hendrik. Estarás en charge de esta parte de soldados extranjeros que hemos escuchado. Los que la Queen Frizabelle envió. ¡Ah! 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 Leaving so soon... Sure, you don't want to round us up, and throw us in jail? Oh, I will. All in good time. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que seguir por aquí Pasaremos un puente Y enseguida giraremos Aún así sigo diciendo lo mismo que dije en el vídeo anterior La biblioteca real Es un sitio cojonudísimo Para ganar experiencia Hay algunos combates que dan mucha experiencia Y no son demasiado complicados Algunos combates No todos Hay algunos combates que salen rentables a hacerlos Otros que no Dependiendo de la zona en la que estemos Está clarísimo que hay algunos enemigos a los que es mejor enfrentarse Ganas experiencia y el coste en vitalidad Y en turnos no es demasiado extenso Y hay otros que no Que no merece la pena Bueno Cago en todo lo que se menea Todos esos libros que no podíamos leer Ahora sí los podremos leer Bueno, vamos a ver Primero de todo Primera planta Y quiero pensar que esto se ha reseteado En la primera planta Debería de haber un libro por planta Si te acercas Pero Te pongo en la leche Es que el fuego No le va a hacer nada Todos paralizados Un poquito durado, ¿no? No le va a hacer nada No le va a hacer nada Las armaduras estas, joder Rob aprendido Multicuración En nivel 30 Me interesas mucho De hecho, me parece que Rob me interesa mucho más Que Que Serena Como Como sanador Pero creo que me interesa muchísimo más A ver Libro La primera planta es que no leímos Vale, exactamente Hay un libro antiguo El cántico del brujo Libro 1 Esto creo que es lo que tenemos que leer En la portada desgastada y borrosa Pero el libro está sellado con magia Y no puede leerlo ¿Esto no es lo que tú quieres? No me jodas ¿Qué tenemos que mirar? Todos los libros Uno por uno Pues le hemos pifiado Le hemos pifiado a lo grande Un 10 ¡Gracias! ¡Gracias! El guardián del bosque de Seid Las antiguas leyendas Hablan de una bestia poderosa y misteriosa Que vive en lo profundo del bosque de Seid El bosque congelado de la estepa de Olaf Hace muchas generaciones los habitantes de Fjord Creyendo que era su espíritu guardián Adoraban a la criatura y agradecían las bendiciones Que querían recibir de ella Pues La visita es un pelo, chavales Bueno Seguiremos subiendo Hombre, claro, lo que me faltaba para el duro Iluminamos esta Entonces tenemos que llegar a esa sala Entonces ese libro mágico No nos servía para nada No nos servía a una ¡Gracias! ¡Gracias! No nos servía a la ¡Gracias! 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 Lo bueno es que los objetos Están todos Bueno, prácticamente todos los libros Están leídos, así que no voy a estar Dando muchas vueltas Voy a ir bastante al turrón A no ser que el tío este Nada, el libro 2 Aquí está el libro 2, pero no puedo leerlo Aquí no estaba la palanca La palanca estaba La palanca estaba en el otro lado Subimos escaleras Se levantan las escaleras que hay en el centro Para llegar a la tercera planta Lo siguiente que tenemos que hacer Es buscar el camino a la cuarta Y de la cuarta Bajamos a la tercera Ops, le he dado sin querer Al borrineo Es que son buenísimos No quiere decir que me se le vayan a llevar un clicazo en la boca Porque se nos quita la otra Piel de animal mágico Me dieran cuernos y más cosas Las pieles de animales mágicos son también bastante interesantes Estos son los tíos que más interesa eliminar Son hijos de puta Pero los procesaurus son bastante interesantes de matar Y dan bastante experiencia Y no son Imposibles Bueno Si se como otro crítico Como está Como está el profe Madre mía 820 Los demás se quedan de pasta boniato Y creo que por aquí Podríamos subir A la cuarta Mierda Esto es todo lo contrario Un combate que no interesa para nada Ahora tenemos que llegar A la parte central Si me recuerdo mal Queda concretamente por aquí Aquí le pegamos al profe Vaya Empieza a él Venga Si no llegas a empezar tú No nos tocas Cabrón Esto es el tejado El techo Tocamos este botón Esto va a pegar un giro Ahora bajaba Se bajaba por aquí Eh Mira que cofre Este no lo había visto yo antes 820 puntos de experiencia Y si tenemos un pelín de suerte Ni nos toca Pañuelo de mercurio Este simplemente sube la agilidad Estate quieto Chorra Paso de tu puta cara Bajamos a la tercera planta Aquí creo que teníamos que buscar Teníamos que buscar un botón Para girar todo esto Aquí creo que estaba No lo veo Hubiera jurado que estaba En este rincón Mierda Vale Se la ha puesto A Serena Si atacamos fuerte Vamos a asegurarnos Vale Así no tiene vitalidad Serena Aquí está Ahora esto gira De tal forma que Ya podemos acceder A la zona central Pero para llegar a la zona central Tenemos que Bajar a la segunda planta Y ahora tenemos que buscar Un pasillo Que tiene que estar Por aquí Para poder subir Además juraría Que era sin tocar Ningún botón Cago en todo Un bujitimo metálico No habrá huevos Ay Qué rabia Desde aquí Podemos subir Y tendremos Después de estos destructores El acceso A la zona central Difícil De todas Un saludo Con Una Una Un saludo مع En Una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ if you want ailian hernes you turn up! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué te haces cuando te golpeé con mi bola? No eres la reina de todo, eres la hermana Oh, mi amor Parece que mis secretos están fuera El trabajo de peluquería es rapidísimo y muy efectivo, muy encantado El trabajo de ser Hendric no ha perdido mi esposa El heroico ser hendric puede haber salvado mi abrazo de luna Pero no te vas a salir tan fácilmente Sé que el reino para la ahi de nuevo, pero no funciona mientras esté a la fuerza Si pudieras la ahi de la fuerza, veré lo que puedo hacer Osea que tenemos que hacer un combate de defensa de aguantar tiempo O tenemos que cargarnos a la tía y luego cuando esté hecho una mierda Tú te haces el héroe Es que tenemos el equipo Incorrecto Vale Formación Rob tiene que estar en el equipo Por Serena Básicamente porque ya tiene Multicuración y va a ser muy importante En este turno Tiene algo más de vitalidad Defensa 121 Defensa 138 Tiene menos Tera producida Pero Va a curar menos Pero va a curar a más gente A las malas malas Sacamos a los dos magos Sacrificamos no sé quién Y quien le hace daño de verdad Es Verónica Vamos a dejarlo así de momento Toma ya Vamos a probar esto A ver qué tal Mejor un ataque Vale Tú con Juros Vale Aquí tienes Rayo Muerta Absorción de Magia Aislar Que es una barrera Que protege A un solo miembro De ataques De aliento Vale Vamos a meterle Debilitación A ver si la entrada Estaría cojonudo Vale Has tragado Pues ahora vas a tragar También de esto Sí Bestias Esto es para los enemigos voladores No funcionará Contra de ti Porque técnicamente Estás volando Sí 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 funciona Sí Para esto tenemos a Rob Con el equipo Con Juro 90 PV No es que sea Ninguna barbaridad Pero Nos mantiene Nos mantiene en pie Habilidades Luna de siega Ahora atacamos Madre mía Chica como tragas Ahora es más probable Que los ataques Del héroe Y otros miembros No me da tiempo A leerlo Joder Bueno Vamos a ver Conjuros No te va a entrar Otra vez Así que Vale Hacemos 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 otra multa Que no hace falta Es que va bien Que se defienda Ahora los ataques Normales Son los que tienen Más probabilidades De fallar Así que tenemos Que adelantarle Ataques especiales Y los ataques Por cierto Los ataques De hielo Ahora hacen Una burrada Multiculación No 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 te gustes Se queda Se queda la vergüenza A ver macho, vaya terrera que has cogido con Eric Se acabó Ha sido el primer combate que he utilizado una estrategia medio sensata Bajarle la defensa, utilizar a un mago que tenga cura a todos Atacarle con los ataques específicos Ha sido seguramente el mejor combate que he hecho contra un jefe 8.800 y 7.000 monedas de oro Y empezamos a subir de nivel Now, Snorri, use the sealing spell Okay Pella, mella, fell and feller Fabula ferocious No... ¡Zombra! Por favor, algo más que eso ¡No! 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 ¡Helter, Skelter, Bind, and Belter! ¡Anima! ¡Atrocious! ¡Libra! ¡Claustra! ¡Cabalistic! ¡Hex! Hmm... me wonder como esta palabra se pronunció... ¡Snorree! ¿Qué tipo de escolar eres? ¡Puede a ti mismo! ¡Libra! ¡Claustra! ¡Cabalistic! ¡Hex! ¡Bialidosos! ¡No! ¡No! ¡Please! ¡Forgive me! ¡I'll do anything! ¡I'll change my ways! ¡I promit! ¡Aaah! 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 ¡Yuk! ¡The ice! ¡It's melting! y se han enterado y siguen haciendo su vida como si tal cosa vale esto sí que no me lo esperaba yo el erudito en realidad era la princesa bueno princesa o la reina la bruja dijo que el rey había muerto hacia algo una cosa así de un año o algo así entonces no podía ser mentira a veces que el rey estuviera vivo que la reina no fuera reina por una princesa a no 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 ha salido y dónde ha salido estaba en el libro pues me he confundido nada no he dicho nada me ha ido la traca que era el erudito el que se había transformado nada muy tarde no me hagáis caso le encerré en el libro no me fijó con la escena he visto y el brillo digo que ya está han cambiado al al erudito además las capas son de color muy parecido conocí que desde el mismo que no me fijó y de la de la del de la que de la que el es de la la y de la Gracias a ti por salvar mi reino, tengo que ver que eres justamente recompensado. Necesitamos el color azul, ¿no? He oído hablar de ti de dentro del libro. Ven a visitarme en el reino, te daré felizmente a ti. Ok. As for the grimoire, Snorri, why not give it to me? Hold on a minute, Your Majesty. I don't think you understand just how dangerous that book is. You should let us take care of it. Oh, um, yes, of course. Yes! Another orb to add to the collection. Come on, let's go to the castle and get our reward. Here. I'll let you keep hold of this. ¿Para que no sirve el grimorio de la bruja? Bueno. Con calderilla otorgado por llevar al menos 30.000 monedas de oro encima. 30.881, bien. Hay al fino fino a infinito. Vamos a ver, equipo, objetos, no, cancillo de objetos importantes, el grimorio de la bruja. Vale Bueno, la ciudad no creo que vaya a ser Excesivamente complicada Es más, estamos al lado de la Del punto de guardado No parece que tengamos misiones Pero imagino que las habrá antes o después Así que Miscelánea, misiones Catálogo de misiones No, pero ya no se ha desbloqueado ninguna Vale En el próximo vídeo, clarísimo, vamos a explorar La ciudad Punto por punto, tranquilamente Además, yo creo que aquí no hemos terminado todavía Porque aún nos queda la parte de los vikingos Así que yo creo que esto no ha terminado todavía Por lo tanto, guardamos la partida Compras, ventas Exploraremos la ciudad, llegaremos al castillo Esperemos que nos den el orden sin demasiados problemas Y seguramente Lo siguiente será irnos a la ciudad de origen De Serena y de Verónica Se supone que es allí donde está la plataforma Donde hay que colocar los seis orbes Pero bueno, eso será en el próximo o próximos vídeos Si todo va según la Según, si no hay contratiempos Por decirlo de alguna forma Así que lo dejamos aquí Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida De Dragon Quest XI Echoes de un pasado perdido Que parece que por fin Nos vamos hacia algún lado No sabemos si hacia la mitad de juego Si estamos ya acabando la trama principal O si todavía queda un montón Yo tengo la sospecha de que es esto último Pero en cualquier caso Vamos hacia algún lado Si queréis, ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo